Acá en Latinoamérica te queremos, ya tú lo ves, donde nace el sabor Y continuamos con mucho más de Acá en Latinoamérica donde nace el sabor, hoy con Manuel Ale Nroff Así es Mira Manu, ¿qué extrañas de Venezuela? Todo Bueno, el aguacate ¿El aguacate? Sí, de verdad, el aguacate que es como un híbrido Es así Yo te quiero hacer una pregunta ¿Qué es el aguacate? El aguacate es una fruta Es que es súper cómico porque creaste un filtro en las redes sociales del aguacate De una chica que le hacen una entrevista y le preguntan qué es el aguacate y ella dice potaxio Potaxio, en realidad no fue por ella, sino que porque yo amo el aguacate Y todo el mundo lo sabe en mis redes sociales Pero claro, este año ha sido el año del aguacate por ella, ok No es que lo creen por ella ni nada, pero sí es porque yo amo el aguacate Y eso creo que es lo que más extraño de Venezuela Venezuela era como una manga El aguacate de Venezuela es así Sí, es una patilla Una patilla Es gigante En España es como un limón Exacto Entonces yo pienso que todo el mundo extraña el aguacate de Venezuela Manu, pero también me gusta que siempre hablas como que de Venezuela con orgullo Llevas contigo siempre los teques Te hablas con orgullo de esa ciudad ¿Cómo no? Aunque no tenga nada Porque los teques no tienen nada Pero uno no se puede olvidar de dónde viene también Y eso es importante Pero bueno, aunque era de los teques Me la pasaba en San Antonio Tú también, ¿verdad? Aunque uno dice ahorita con orgullo Los tequeños son de nuestra ciudad Por favor Sabes que hay mucha gente que no sabe que el tequeño es de los teques Y aparte nuestro gentilicio es el tequeño O sea, yo soy tequeño Aunque los teques tiene algo increíble que no vas a encontrar en ninguna parte del mundo Que es el Centro Comercial La Cascada Por favor Y te voy a decir algo y voy a romper tu corazón Ni siquiera eso es el obteque Porque eso es carrizal Ups La, 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 la Pero no importa Uno igual se lo agarra para uno, ¿me entiendes? Porque no hay nada Tenemos el Centro Comercial Lo más cercano del obteque Yo me lo agarro para mí Tenemos el Centro Comercial La Oyaga Por favor, no googleen eso No lo googleen Mira, hermano Pero sabes que tu historia es increíble Porque cuando eras más pequeño Te tocó de repente embolsar en un supermercado Te tocaron hacer muchísimas cosas Sí, sí Desde muy pequeño Mis hermanos me Estuvieron ahí conmigo Diciéndome cómo Cómo yo les tenía que agarrar el valor A las cosas Al trabajo, al dinero Y empecé embalando bolsas En un Centro del Madirense Porque mi hermana era Era encargada de caja allí Luego mi madre muere Me quedo yo con mi hermana Y bueno, fue algo Fue algo ahí difícil Pero mis hermanos estuvieron siempre ahí conmigo Lo que hablamos es una ocasión Yo siento que cuando fallece de repente Un ser querido Y eres tan joven Me imagino que el golpe para ti fue muy, pero muy duro Sí, la verdad sí Pero tenía ese apoyo a mis hermanos Y la verdad es que yo creo que Mi mamá como que me fue siempre Llevando por ese camino No Tienes que estar con tu hermana Como que me entrenó Antes de irse Y eso es algo que siempre recuerdo Con mucho cariño Algo que siempre recuerdas Con muchísimo cariño Quiero que entremos en detalles Del videoclip Porque ya lo hablamos de la parte anterior Pero me encantó Se grabó en Alicante En Alicante En Calpe En Calpe y Guadalés Bueno, en varias zonas allí Dije que no vuelvo a grabar un video En la playa Claro Porque fueron como cinco cambios La pepa es sol Horrible Dije el próximo es de reggaetón En un estudio Como un carro caro Y listo Una botella de alcohol Algo así Y cinco mujeres bailando en tanga Listo Ya está Para que haces mal a ti Pero por qué das este cambio De repente De la parte del humor A la parte musical No, yo siempre he estado involucrado Con la música Desde muy chamo También he estado Gravé temas en Venezuela Urbanos Tenía un grupo de música también Y claro Obviamente Hacer comedia Que es con lo que la gente me conoce Y de repente sacar una canción Es como Por eso es que incluso en el videoclip Quise que mantuviera Esa esencia de Manuel El humorista Un poco Pero yo dije Si voy a hacer música Yo no quiero Que sea algo de comedia Porque yo respeto mucho La música en ese aspecto también Y por eso Estuve también como preparándome Reciendo clases de canto Una buena técnica vocal Porque yo digo Bueno Así vayas a hacer algo de humor Pero si vas a cantar Canta bien ¿Sabes? O sea Y hay demasiado En las redes sociales Que ya yo decía Bueno ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero si te digo Que cantas acapella Lo haces ¿Sabes? Pero ¿Por qué me haces esto? Esto no estaba En el contrato Daniel ¿Por qué? Ahí decían Las letricas chiquitas Búscalo en Instagram ¿Dónde? Pero si Te atreves a cantar acapella Sí, claro Pero me gustaría Que cantaras un poquitico De bonito Eso no va a pasar Yo mejor les voy a ver El videoclip Para que lo vean Por favor Vamos a verlo Bonito Que no paro de pensar en ti Es que hay algo en tu mirada Baby, cuando dices que me extrañas Ay, 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 ay Qué bonito que es pensar en ti Es que de miles solo hay una Baby, tú me le das con locura Pero sé que tú ahora andas con él Y tus amigas no quieren saber de mí Para serte sincero No te supe Demasiado flow en la playa Total Pero dije Lo que te dije No vuelvo a grabar en la playa No, mentira Es que veo un video muy, muy, muy brutal Y además de eso Trabajé con Con unos productores venezolanos Este productor está en Los Ángeles Se llama José Y es increíble Ahorita vamos a sacar el remix de la canción también Que se me tiene muy contento Y además Los directores del Bioclip También son venezolanos O sea, todo mi equipo Venezolan power Venezuela power Mira, Mandu Me gustaría que me comentaras un poco Un tema que me llama la atención Que te venías presentando muchísimo Y con todo este tema del COVID No has logrado hacerlo Porque no se puede presentar Con gran volumen de personas Sí Eso es algo que me ha tenido un poquito como Estancado Porque aunque yo haga Contenido digital Llevar Hacer un show digital También es como difícil ¿No? Porque yo creo que Cuando te presentas en una tarima Necesitas Esa energía del público Esos aplausos Esas risas Entonces yo dije ¿Cómo hago yo para hacer un show Ahora online? Súper completo O sea, tendré que poner las risas de Friends ¿Sabes? O sea, o pagarle a 6 amigos Que vayan a reírse No sé Entonces, ¿qué hago? Porque no es lo mismo Que esas personas Estén detrás de la pantalla Viéndote Porque la idea de esto Es que tú Pruebes el material Con el público directamente Con tu fan Mira, estamos llegando A la parte final del programa Pero me gustaría saber ¿Cuáles van a ser tus deseos Para este 2021? Que yo te lo pregunté Pero quiero que lo refuerzas Ok Que ya no haya coronavirus Por favor Ok El tercero es Que ya no haya coronavirus Ese es el segundo Y el tercero es Que ya no haya coronavirus Y que podamos Tener un año super mágico Que te puedas presentar de nuevo Que puedas sacar muchísimas canciones Y voy a decir otra cosa Pero mejor te lo digo en privado Vale, me lo dices en privado Y que ustedes puedan viajar muchísimo Por toda América Latina Recuerden Seguirnos a través En las redes sociales Y Bueno Por mis redes sociales ¿No? Arroba Manualerrot Es que iba a decir la tuya Arroba DanielPereiraTM Arroba Acá en latino Pero lo que me vas a decir en privado No va a ser en privado Lo vas a decir por las redes sociales De acá en latino Así que Búscanos Esto es Acá en Latinoamérica Donde nace el sabor Con Daniel Pereira Estás tú